Es emocionante en realidad compartir con los compañeros, familiares, y sí, con respecto al tema del partido, ha sido un partido un poquito complicado, pero ahí lo supimos manejar y con el apoyo de todos los compañeros lo supimos sacar adelante. Un mundialito que tiene buenos jugadores también, obviamente no tienen que ser de renombre, pero sin embargo están demostrando todos acá en la cancha lo que les gusta, que es el fútbol. Claro, de eso se trata, de dejar un poco quizás la rutina del trabajo, que venga la familia de nosotros acá a vernos jugar es motivante y eso es lo que nos, como les dije, nos motiva para dar nuestro mejor esfuerzo y tratar de ganar en todos los encuentros. Sí, no, yo no anoté, yo soy defensa central, no anoté, pero sí, el trabajo arduo de los compañeros hace que el triunfo no sea del jugador que note el gol, sino del equipo. Sin duda alguna, ¿están demostrando que Portugal está para dar pelea en este mundialito? De eso se trata, queremos llevarnos el mundial en este mundialito, pero también esperamos que Ecuador se lleve pues la Copa del Mundo, ¿no? Eso es guía en el mundial que a todos nos compete. Un saludo a la gente de Salseros, la gente de Gambetta y la gente que pues forma las filas de Portugal. Claro, sí, un saludo principalmente para la mente maestra de este campeonato, como lo es mi amigo Alberto Romero, saludo para Salseros en el Deporte y para Gambetta y Tacub.